La parroquia Nuestra Señora de Guadalupe recibió su fiesta anual de la Legión de María, la cual fue presidida por nuestro obispo Jorge Solorzano Pérez la mañana de este domingo. Esta fiesta anual del Asies es una fiesta que la Legión de María, donde se consagran los pies de la Virgen, es decir, la Virgen les da fuerza, les da protección, les da su amor en un encuentro importante con la Madre, donde ella les anima, les ayuda a tener un encuentro más cada año para consagrarse. Nuestro obispo Jorge Solorzano en su homilía nos explica lo que significa este encuentro anual y explicó también que a veces no entendemos la muerte de Jesucristo, que el Señor nos explica que su muerte producirá mucho fruto y que es necesario morir para resucitar con Él y seguir su camino. Agradecer al Señor Pura Parroquia, Padre Giovanni, toda la labor que realiza aquí en la parroquia. Le pedimos al Señor de la Virgen que lo bendiga, lo proteja, le ayuden, ánimo, fuerza, salud para continuar esta misión y felicitarles por esta fiesta anual del Asies. Es una fiesta que la Legión de María tiene, donde se ponen a los pies de la Virgen, se consagran, renovan su consagración a la Virgen, es decir, la Virgen le da fuerza, le da protección, le da su amor. Entonces es una fiesta importante de encuentro con la Madre, donde ella les ayuda, les anima para continuar durante un año más y así el próximo año siempre consagrarse a ella. Para los que nos gusta siempre ganar, este texto nos resulta absurdo porque entonces dice aquí, la lógica es, para ganar hay que perder y eso nos parece absurdo, como para ganar tenemos que perder. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la ganancia, nos fijamos en la ganancia de lo que vamos a perder. Es importante, nos damos cuenta de que no es absurdo cuando nosotros sembramos un medio de maíz o de frijoles y echamos esa semilla en la tierra fría, oscura, lo enterramos. No lo miramos absurdo, porque sabemos que ese grano que sembramos, esa semilla que sembramos, que se va a podrir, que lo enterramos en tierra, eso va a producir una planta que va a producir muchos más granos. Entonces no lo vemos absurdo. Y eso es lo que nos dice el Señor, que la muerte de Él, porque Él nos está explicando que va a morir. Ya viene la Semana Santa, que va a morir y es necesario que Dios muera. Y Él explica por qué es necesario pasar por la cruz, por la muerte. que muchas veces no comprendemos la muerte del Señor. Y el Señor nos la explica. Y entonces nos implica con este ejemplo del grano de trigo que cae en tierra. Si no muere, queda infecundo. Es necesario que Dios muera, dice Jesús, en la cruz. Porque si muero, producirá mucho fruto. Y eso nos implica el Señor hoy. Ese es el anuncio de su muerte, de su resurrección para nosotros. Con cámara de Fernando Rivas para Panorama Cristo TV, les informó Yosbeilin Arias.